El lugar analizado en el siguiente proyecto corresponde al humedal Javoque, localizado en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá. Morfológicamente, el humedal se encuentra dividido en tres zonas principales, el occidente-oriente, la cuenca baja, la cuenca media y la cuenca alta. Igualmente, dentro del régimen de usos establecidos para el humedal, este se encuentra dividido en tres zonas principales, el cuerpo de agua, la ronda hidráulica y la zona de manejo y protección ambiental. Dentro del área de influencia del humedal, los usos urbanos principales se encuentran constituidos por la vivienda unifamiliar y multifamiliar, con comercio local sobre los ejes sectoriales y industrias sobre los ejes viales de la calle 63 y la calle 80. En cuanto al sistema vial, los principales ejes de movilidad se encuentran sobre la calle 63, la calle 72 y la calle 80, conectando el sector con la ciudad en una dirección oriente-occidente. Las conexiones de norte-sur se generan a través de vías sectoriales y locales. Algunas vías sectoriales son la carrera 106A, la carrera 110, la carrera 111C y la calle 64F. En cuanto al sistema de transporte, el área estudiada se encuentra en el área de influencia de las troncales de la calle 80 y de la calle 26 del sistema Transmilenio, encontrándose disponibles rutas alimentadoras que tienen como destino tanto el portal de la 80 como el portal del Dorado, así como existen en el sector diversas rutas del sistema integrado de transporte público. En cuanto al sistema de espacios públicos, dentro del sector se encuentra constituido una serie de parques zonales. Siendo igualmente muy importante, el sistema de espacios públicos se encontraba en el borde del humedal, que se constituye a partir de plazas, plazoletas, canchas deportivas, parques infantiles y zonas verdes. Espacios que se encuentran conectados con los barrios principalmente a través de los pasos peatonales encontrados en las vías que atraviesan el humedal, como lo es la carrera 105F, la carrera 110 y la carrera 111C. Igualmente estos espacios públicos se encuentran conectados a través del sistema de ciclorrutas que bordean la cuenca alta y media del humedal, así como un sistema de senderos peatonales que conectan plazas, plazoletas y andenes. Es así que podemos inferir que dentro del borde del humedal se encuentra constituido un sistema de espacios públicos de permanencia y de circulación, que presentan condiciones que permitan generar relaciones entre la ciudad construida y el humedal por medio del espacio público. Sin embargo, estos espacios públicos presentan características que son propensas de mejorar y que se pueden analizar a partir de las condiciones ambientales, las condiciones de actividad y en relación a la forma del espacio. Que nos hablan de un espacio público con conflictos de uso entre la recreación pasiva y la protección ecológica, así como problemas relacionados a la falta de permanencia y la sensación de inseguridad, que se encuentran originados por el deterioro y la condición residual de alguno de estos espacios. Teniendo en cuenta las condiciones espaciales del sector, el criterio de intervención del proyecto es el entendimiento del borde desde una perspectiva multidimensional, que lo reconozca como un espacio complejo que no solo puede ser leído desde lo físico, sino también desde los imaginarios, la forma en cómo se define y la forma en cómo se habita. Es así como el proyecto plantea la intervención de un sector del borde con la intención de mejorar sus condiciones espaciales articulándose con la condición de espacio dedicado a la recuperación y protección ecológica, generando espacios dedicados a la educación ambiental y la recreación. Para esto, la estrategia principal del proyecto se establece como la generación de un sistema de capas del territorio, que establezca relaciones entre la ciudad construida y el humedal, mientras establecen diferencias en términos formales y en relación con el régimen de usos. Algunos de los referentes utilizados para la constitución de la propuesta son los jardines colgantes de Tianjin de 2020 y el parque humedal de Hong Kong, proyectos en zonas de humedal que generan propuestas urbano-paisajísticas complementarias a la protección del ecosistema, mediante senderos, miradores, jardines y espacios abiertos a la pedagogía. A partir de estos elementos, se construye la propuesta de intervención que desde lo formal y lo paisajístico busca la articulación y extensión del sistema de espacios públicos y la generación de equipamientos educativos, así como espacios al aire libre para el desarrollo de actividades educativas, mientras que desde lo ambiental se propone la generación de una franja de articulación, constituida por un bosque lineal que genera la transición entre las dinámicas de conservación y de pedagogía y recreación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.